Ya no va a llamar. Gran debate, teacher, y usted no estaba. Aquí nos ha dejado con un montón de dudas. Estamos agarrando las greñas entre nosotros. Ya vio, Roxana, que sí lo había escrito. Ajá. Sometimes I exercise in the morning. Sometimes I exercise in the morning. O sea, que nos dio una duda. El autófono no le funcione, quizás. Ah. Ok, ok, ok. No, es sometimes I y luego I sometimes. Vale, pero tenemos la duda. ¿Y ahí cuál es el verbo, teacher? Exercise. No. Pero no lo conjugamos. ¿Cómo se puede? Yo ejercicio, tu ejercicio. Yo me ejercito. Ay, ya vio, Roxana, y no me quiere decir. Por lógica. No tiene que llevar el... No, no. I do exercise. No, yo puede ser I exercise. I do exercise. No, 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 no. El problema es que ustedes están traduciendo y todo lo que... Tienen que interpretarlo. Ajá. El español no tiene nada que ver aquí. En el video que usted mandó ahora, explica a ella varias veces de que no se tiene que usar la misma lógica con el inglés en la traducción. Es. En el que mandó ahora. No, no, no. Si están traduciendo, les va a crear problemas en el futuro. Ajá. Van a querer traduciendo todo lo que se le dice, van a estar queriendo traducir. Tienen que ir a aprender. Exercise es un verbo. Ay, exercise. O sea, yo me ejercito. Ah, muy bien. ¿Verdad? Sí, sí, ya. Ok. Y en el otro también, exercise es el verbo. Igual, igual. Estamos usando la misma oración. Ajá. Lo que estamos haciendo notar es la colocación del adverbio. Ajá. Eso es lo que estamos haciendo notar. Muy bien. Gracias. Gracias. Porque yo pude haber colocado, sometimes I eat breakfast at 10. Oh, I sometimes eat breakfast at 10. Ahí va cualquier verbo. La, 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 la excepción es con, sometimes. Ajá. Ok. Gracias. Welcome. Let's go to the last shot and then we call attendance. I'm sorry for my signal was very weak. Hoy sí me, 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 me dio dolor de cabezas. Es estresante eso que se vaya la señal. Ok, my friends, smile now. We have vacation tomorrow. Open your cameras. Eso, muy bien. Hello, hello. Ok, aquí vamos. Mire, todos la abrieron, menos Yolanda. La regañan, dicen. Le va a robar el espíritu, la cámara. My song. Todo me está fallando. One more. The last one. Relax. Ahí estamos. Ok, I'm going to call the attendance. Aquí ya me ha perdido el listado. Por Dios, boicot. Ahí está. Ok. Today is six. And we call... Alba Carolina. Here I am, teacher. Thank you. Alba Iris. Thank you. Álvaro Mauricio. Ana Cristina. Present. Ana Georgina. Present teacher. Thank you. Ana Yanet. Present teacher. Ana María. Present teacher. El grupo de las Anas. Carlos Alexander. ¿No, Carlos? No. Diana. Here I am, teacher. Elmer Giovanni. Elmer. No, hoy no. Hoy no había Elmer. Elmer siempre participa. Emma Débora. Present. Eva Margarita. Present. Thank you. Fátima Sarai. Fátima Sarai. Génesis. Génesis. Thank you. Yo, yo, Ana Estefany. No, Joana. Julio César Tobar. Sí, ¿verdad? Present. Julio César Bacchis. Present. Liliana Rosmery. Claro que sí. Melisa. Thank you. Melisa Daniela. Present. Mercedes. Present. Thank you. Miguel Alejandro. Present, teacher. Miriam Marisela. Rosana Estefany. Present. Rosana Yanira. I'm here, teacher. Thank you. Thank you. Yedmi Wendy Lett. Present, teacher. Thank you. Yolanda Yanira. Yolanda Yamilet. No. No, Yolanda. Present. Ah, present, dice. Yolanda Yanira. Carolina. Yolanda Yanira. OK. Sulma. Present, teacher. OK, my friends. Wow. We're finished. We're only missing one more week. And we're over. OK. So thanks for your attention. Have a nice weekend. Eat yuca with chicharron. Delicious. Have a nice weekend. OK. Have a nice weekend. See you. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Gracias.